La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote Esta mano es borrote, canta no necesito Esta mano es borrote, canta no necesito Canta no necesito el culote, canta no necesito Hoy se casó el güey de coche Con una roca famosa La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote Esa parte Ya está en el enestrado, güey de coche La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote La bola se elevaba en la cena de Coyote Y todo en el estrado, guándole su pilote Y todo en el estrado, guándole su pilote Y de los carapá, los carapá, los carapá, los borrados Con algo su dinero, hasta si quito sombrero Hasta si quito sombrero, el sol rojo guanero Hoy se cansó el güey de la coche Y sigue hablando, sigue hablando Toda mi seca, Norteca Amor, pañales, continuamos, continuamos En salud, guándalito, compañero, dice Ángale Música Amor, chato, me gusta la saludadita, compadre Salgo la saludadita, compadre Salgo la saludadita Por eso me tengo enfocado en soldado Sus vestiditos, compadre Sus vestiditos Le gusta la pegada, arriba de la tambora Por esa puerta de mi tubo es lo que mi chiquita adora Le gusta la pegada, arriba de la tambora Por esa puerta de mi tubo es lo que mi chiquita adora Cada vez que la llaman me rozaras Tracen el rato, me rostran las de, compadre, mi botín es nuevo No plopar, no plopar, sonidos compadre, no me dañe con él, compadre, no me dañe con él Me gustaba en la frega, arriba de la ambura, pasaba desde el pulga lo que viste a ti color a Me gustaba en la frega, arriba de la ambura, pasaba desde el pulga lo que viste a ti color a ¡Sea! ¡Llevala lejos para lado! ¡Eso! ¡Llevala lejos para lado! 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 Llevala lejos para lado! ¡Llevala lejos para lado! Llevala lejos para lado! ¡Llevala lejos para lado! ¡Llevala lejos para lado! ¡Llevala lejos para lado! ¡Ah!